La guía de buenas prácticas para empresarios y comunidades indígenas lanzada la mañana de este viernes en Temuco fue desarrollada entre el mes de octubre del 2016 y marzo del presente año y su objetivo principal es elaborar un documento que permitiera entregar herramientas tanto a empresas como a comunidades indígenas de la zona sur del país debido a su contexto social y territorial. Bien, esta guía de buenas prácticas es una manera para que las empresas que quieran invertir en la región o desarrollarse tengan efectivamente un manual de un buen ejercicio como lo han hecho las otras y diferentes recomendaciones para poder tener una buena relación con las comunidades y así no generar conflictos y poder desarrollar sus proyectos en forma muy buena y sin conflictos. Una guía que busca además permitir un diálogo anticipado y de esta forma prever conflictos además de un desarrollo de todos los involucrados en los diferentes proyectos de inversión. Hay una historia de desconfianza obviamente por quizás mala experiencia desde la empresa hacia la comunidad entonces es muy difícil que una comunidad confíe en ti de antemano sin conocerte. Lo primero es darse el tiempo de conocerla, presentarnos y a partir de eso co-construir. O sea, creo que construir como tú dices de una sola vía no funciona. Es co-construir una forma de dialogar, buscar el beneficio mutuo que eso yo creo que es el principal aprendizaje que hemos sacado en esta guía que si a la empresa le va bien, a la comunidad le vaya bien. Si a la empresa le va bien y a la comunidad le va mal, vamos a tener un problema. En tanto del mundo empresarial valoran la iniciativa que permitirá así corregir algunos errores que en el sector se cometieron anteriormente. Los principales errores que hoy día reconocemos como tal, sobre todo al inicio fue el tratar de aplicar una lógica ejecutiva, empresarial a la relación con las comunidades y ellos mismos nos enseñaron de que los tiempos involucrados, la forma, el escuchar, el conocerse como personas antes que como ejecutivos o contrapartes era lo más importante. En tanto las comunidades señalan sus expectativas para lo que será el futuro inmediato entre ambas partes. Nuestra expectativa a partir de lo que hoy día observamos es fundamentalmente de que se genere más diálogo entre la sociedad y el mundo mapuche pero especialmente donde el valor que se va a observar en el futuro ya no sea el resultado de una iniciativa empresarial común y corriente sino que sea el resultado de la sinergia del proceso. La construcción de esta guía consideró como elemento principal la realización de entrevistas con ejecutivos de empresas, gremios, dirigentes indígenas y actores clave para así conocer y retratar buenas prácticas implementadas por distintas empresas en su relación con las comunidades.